Se está poniendo la cosa, de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa, por más que le echo la viga. Se está poniendo la cosa, de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa, por más que le echo la viga. Mala ya López Portillo y el canijo Echeverría, mal hay a los que hoy en día siguen haciendo topillo. Y a cuánto cuesta un blanquillo el azúcar, qué costosa, jabón, aceite destroza, saber que no nos alcanza, y gruña y gruña la panza. Se está poniendo la cosa, de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa, por más que le echo la viga. Antes de la última crisis había comida y cariños, ahora mi vieja y mis niños entripados de lombrices. Unos ñangos, otros tices, con la cara chamagosa, la más grande, la gañosa y el chiquito, quien lo viera, con su colita de fuera. Se está poniendo la cosa, de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa, por más que le echo la viga. Llego yo de la parcela, con un hambre condenada, y mi vieja muy echada, viendo su telenovela. Televisa la consuela, mientras la crisis acosa, sin maíz, ni frijol, ni losa, y ella, ay, memo capetillo, que se chamusca el fulano. Se está poniendo la cosa, de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa, por más que le echo la viga. Le digo a mi vieja, ven, y dice, no viejo, espera, es que estoy viendo la fiera, y sigue quien sabe quien. Yo amorcito, yo mi bien, y ella en la tele diociosa, suerte mía tan afrentosa, que con que hubiera querido, si a las diez ya estoy dormido. Se está poniendo la cosa, de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa, por más que le echo la viga. Todos clamando a los cielos, por la carestía que atiza, y la infame televisa del diario nos tiene lelos. Con Raúles, con Chabelos, con cualquier güera frondosa, no que no esté apetitosa, por decir Lolita Ayala, pero conmigo no jala. Se está poniendo la cosa, de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa, por más que le echo la viga. No luce nuestro trabajo, todo, todo encareciendo, el dólar sigue subiendo, y el peso a la cuesta abajo. Es un hecho en nuestros días, que andamos bastante mal, todo el pueblo en general, resiente las carestías, diario las bolsas vacías. Diario, diario, diario hechos, tasajo, deslomados a destajo, con las manos hechas llaga, pero por lucha que se haga, no luce nuestro trabajo. Echeverría en su mansión, Portillo pasea en Europa, otros alzando la copa, a salud de la nación. Un día serrano, otro bribón, jugando tenis, durmiendo, y los pobres al remiendo, maldecir, clamar a Dios, azúcar, aceite, arroz, todo, todo encareciendo. Pero no es una persona la causa de nuestro mal, es el sistema social, lo que ya no nos funciona, Y aunque se habla y se pregona, que ya, ya estamos saliendo, clarito lo estamos viendo. Todos gritando socorro, en drogados hasta el gorro, y el dólar sigue subiendo. Majo el fondo monetario, a que judas aspiramos, ni con petróleo pagamos, todo ese adeudo bancario, el rico, el gran empresario. Siguen sacando su gajo, el pobre dice carajo, y no más traga saliva, viendo todo para arriba, y el peso a la cuesta abajo. Música Música Yo le pregunté a Cumpido que como se enamoraba, yo le pregunté a Cumpido que como se enamoraba, Y me conté a Cumpido que alguna mujer te agrada, hablarle como es debido, si no lo le digas nada. Música 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 Cumpido por comercio, por munatia, anda en el viento, para esto de enamorar, primero les cuento un cuento, aunque les debo enojar, pero después les contento. Música Música